El señor Presidente de la República le hace la entrega a la Presidenta de la Asamblea Nacional del documento respectivo, con eso queda sellado entonces este beneficio absoluto para los trabajadores de nuestra patria. He dividido las reformas en cinco grandes áreas. Primero, profundización del derecho a la estabilidad, la principal preocupación de nuestros trabajadores. Segundo, la búsqueda de la equidad, cada vez debemos tener un país más equitativo. Tercero, modernización del sistema laboral. Cuarto, democratización de la representación laboral. Y quinto, universalización de la seguridad social. ¡Gracias!